No te vayas muy lejos de aquí Ok, pon atención allá Garnita Fernanda Fuente y Fuente Llévatela Manuel, llévatela Pásala ¿Cómo? Es que no le dio el pase a Manuel Sí le dio, pero se le fue muy bien Está listo Llévatela 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 Métela 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 ¡Gol! ¡Mete gol! ¡Gol! ¿Qué pasó? Se cayó, se tropezó Vamos a saludar, a saludar ¿Ya? ¿Se acabó? Buen jugado ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Irlanda! ¡Papi, stand there with us! ¡Vale! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Pretad! ¡Sí! ¡Pues follow me, guys, ok? ¡Por favor! ¡¡De acuerdo, ahora! ¡R.J., me recounta... ¡Oh, ya. ¡Oh, ya. ¡No, ya. Buen trabajo, buen trabajo. 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 Buen trabajo, buen trabajo.